Alimenta mejor a los gatos que a mí Están esperando a que me hable porque de uno iba a hacer desayuno para todos O sea, ya hay huevos amor, has de huevos Dije, te voy a hacer desayuno Ay, aquí están todos Mira, la mora, el güey y la británica Por eso amor, a ver Es neta que nomás le hiciste desayuno a los gatos Sí amor, les puse pollito y les puse carnita para que coman Pero y el mío Ahí hay huevos, ya te dije Amor ¿Qué lo puedes hacer? Neta, no manches A los gatos, o sea, a los gatos sí le hiciste su pollo En maravillantes y croquetas Es que no les haga daño en su panza Pues sí amor, pero yo pensé que me ibas a hacer desayuno a mí también No, y acabo, ya ve Estoy supervisando aquí que no se peleen Ni que no se coman la comida del otro Amor, pero yo pensé que me ibas a hacer a mí también No, 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 ya te Ahí ya estoy, voy a seguir viendo que no se peleen Me apoyen, me puedes hacer ¿Qué? Un huevito No manches Un salchicha, por favor ¿Es en serio? Sí O sea, los gatos bien servidos, bien alimentados Y el marido Se va a hacer desayuno O lo que?